Susto ayer tarde en las inmediaciones del barrio Cañicas y Maginalia. Incendio en el cuadro de luces de un portal situado en la calle Poniente por causas que se desconocen. Ocurría a última hora de la tarde, pero la rápida intervención de varias dotaciones del parque de bomberos de la capital que acudieron al siniestro evitaron una tragedia mayor. Algunos vecinos del edificio tuvieron que ser desalojados con el susto.